Resurgimiento Resurgimiento Sobrevive y mantén a tu pelotón en la pelea El inspector ha abandonado tu pelotón Redentrarás antes para compensar Redentrarás el corps Redentrarás después Resurgimiento Al mes El워 address Sal or Minimora ¡Arriba! Impacto, sin éxito No, si le di tres tiros de esternos Ua, a ver el respeto, en el igualito No te creo que están ¡Fack! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Está trajeo! ¡Ah, malete, malito! ¡Los enemigos están cayendo en la zona! ¡Viva el energético! ¡Mira, maldito! ¡Mira, maldito! ¡Mira, maldito! ¡Mira, maldito! ¡Mira, maldito! ¡La casa! ¡La casa la ve! ¡Tengo gente aquí! ¡Tengo gente aquí! ¡Tengo gente aquí! ¡Tengo gente aquí! ¡No me de...! ¡Espera al redespliegue! ¡Fock! ¡Fock! ¡Gracias! ¡Suscríbete! No, no, no. ¡Vate, va! ¡Que se está! ¡El gas se está aproximando! ¡Baja confirmada! ¡Localizamos al resto! ¡Está inquieto hasta! Soldado enemigo acercándose. Mosquito hostil en línea. Drone bomba hostil activado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Fue la baja! El resto del pelotón está marcado en el mapa. ¡Hace azar! Los enemigos están cayendo en la zona. Vigilen el cielo. Volviste a tu posición. Ve con todo. UAV de respuesta enemigo lanzado. ¡Hace azar! ¡Vamos! ¡No! 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 Hay 24 enemigos activos. ¡Vamos por todos! ¡Atáque aéreo! ¡Un cariño! bes en las sombras los pasos de fans de actors grave venganza asilo es somebody ti ¡Gas acercándose! ¡Gas! Soldado enemigo acercándose. Soldado enemigo acercándose. Soldado enemigo acercándose. Liquidación activa. Nuevos costos en la estación de suministros. Soldado enemigo acercándose. Cuidado, resurgimiento está por acabarse. Soldado enemigo acercándose. Soldado enemigo acercándose. Soldado enemigo acercándose. Soldado enemigo acercándose. Select email. ¿Está bien? ¿Está bien aquí? ¡Oh, Dios mío! ¡I literally shot him first! ¡Muy bien! ¡M Jenny tándol! ¡No! 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 Advertencia, resurgimiento ya no está activo Esto termina aquí A todas las estaciones, hay una fuga en curso Un pelotón enemigo te está cazando, alerta Cuidado, hay una fuga en curso Ahí viene el gas I flinked, I flinked I'm getting looked at, I'm getting looked at I have a class Help, 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 help Pregunté, yo tengo mi clase Bueno, mataron el compa Creo que hay gente aquí Hay gente arriba Relax man, es lo que yo quería ¿Qué? ¿Tienes ganado un agua? La ves, pará Oh madre, voy a ver gente Entra conmigo, entra conmigo ¿Cuánto qué? Porque tienes placa Si, tres Toma, ¿dónde está? Si El gas está avanzando Ah, para acá, para arriba man Otra, 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 otra Vamos a cobrar el compa de este Ahí se salió No se da 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 Muerte, 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 muerte Ya le tengo Ya le tengo Ya le tengo Listo No, tengo una quema No, no hay que te revere Queda nueve, sigamos presionando El enemigo ya no se rastrea Lo perdimos por ahora No se da 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 Cuachen atrás Acachen atrás Que es por todos los que nos pueden llegar aquí El gas se está aproximando Si, dale, dale Ven, ven, dale Y ya tú irás a llegar Y ya tú irás a llegar Y vamos para la tienda Tiramos para la tienda Dale, dale Tiramos para la tienda Dale, dale Atrás Pacotes Los enters Ahí hay No, mira aquí Llevan menos de diez aun en pie Atrás Cuidemos valientes Hay que estar orgullosos Regresamos a la base para la tienda ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mejor volvamos a casa! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!